En Bolivia, vecinos de la ciudad del Alto impiden que se distribuya carburantes en rechazo a la instalación de un nuevo gobierno en el país, en tanto que la Asamblea Legislativa anuncia para la próxima semana la convocatoria a elecciones nacionales. Las estaciones de servicio suspendieron la venta de gasolina y diésel desde mediados de semana, debido al bloqueo que vecinos de la ciudad del Alto realizan alrededor de la planta distribuidora de carburantes de la zona de Sencata. Mírenos cómo estamos aquí reunidos la gente, apenas ha pasado tres días y hay tantos muertos, nuestros hermanos ya están muertos, hermanos. Yo pido justicia, pido justicia para mis hermanos y también hay hartos detenidos. Tanto siempre se aferra a ser presidenta, quiero que se vaya de una vez del palacio de gobierno, aquí en las 20 provincias, todo el Alto, la Paz nos vamos a movilizar hasta que se vaya. Y ahora quieren que nosotros dotemos a la paz para esa racista. Nosotros aquí en la ciudad del Alto hemos luchado por este gas. Los bloqueos a la planta han provocado desabastecimiento de carburantes en las ciudades de la Paz y el Alto. Los vecinos realizan vigilia y en las últimas horas se incorporaron nuevos sectores de la ciudad y el campo para reforzar la protesta. Nosotros nos hacemos presentes para que pueda renunciar esta señora Áñez que inconstitucionalmente ha subido como presidenta. Para nosotros no es presidenta, la verdad para los hermanos campesinos, para los hermanos indígenas, estamos muy pero muy indignados por la situación que está pidiendo. Que haya pacificación, que el ejército no salga a estar utilizando armas ni la policía, eso es lo que queremos nosotros. Entre tanto en la asamblea legislativa los senadores y diputados del movimiento al socialismo, partido del presidente Evo Morales, anunciaron la convocatoria a sesión de congreso el próximo martes para convocar a elecciones. La aprobación a nuevas elecciones generales que se va a llevar adelante, todavía también hay que ver los pasos, los medios, para poder definir inclusive las fechas y todo eso. Pero lo más importante en este momento es ver de que se pueda aprobar este punto más importante como es la aprobación de elecciones nacionales. El movimiento al socialismo controla con dos tercios de representantes las cámaras de diputados y senadores. Sus parlamentarios decidieron declararse en vigilia en el edificio legislativo para garantizar que la próxima semana sesionen las cámaras para contribuir a la resolución de la crisis política. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.